Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de unboxings aquí en mi canal. En esta oportunidad haremos el unboxing más esperado para mí en los últimos años. Así es amigos, ha llegado a nuestro canal el Notebook Lenovo IdeaPad 500. Así que sin más triángulos, vamos a proceder de inmediato el unboxing del día de hoy. Aquí vamos. Bien amigos, ahí está en nuestra mesa el Notebook Lenovo IdeaPad 500. Así que sin más triángulos, vamos a proceder de inmediato con el unboxing. Sacamos de inmediato de este pluma de protector. Y lo primero que encontramos es el Notebook. Aquí está el Lenovo IdeaPad.